Hola, hoy veremos cómo configurar un servidor SSH en un terminal Android y establecer una conexión con un cliente Linux, Windows o Mac. En nuestro terminal, instalamos la aplicación SSH Droid y lo ejecutamos. Nos asignará una dirección que usaremos a continuación para conectarnos. ¡Suscríbete al canal! Una vez instalado y configurado, abrimos el cliente. Yo usaré PuTTY. Introducimos la dirección de nuestro servidor. Y el puerto. ¡Suscríbete al canal! Insertamos la contraseña. La conexión está establecida. Probaremos algunos comandos. ¡Suscríbete al canal! La conexión está establecida. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les gustó y ayudó el contenido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!